Hola, hortera. En este vídeo vamos a hablar del carrizo, esta planta aquí como bioindicadora, que nos dice que el suelo está equilibrado, pero con algunos matices. Este vídeo lo hacemos porque le pidió un abonado al canal, vamos a verlo. ¿Y quiénes son los abonados y abonadas al canal? Pues esta gente que por menos del precio de un café nos están ayudando a sufragar los gastos de hacer todos estos vídeos y estos contenidos, porque con esto perdemos dinero, no nos ganamos la vida. O sea, que gracias. Y si ves que si tu nombre no aparece en la lista, pues estamos grabando esto el 21 de septiembre, son 14.300 personas suscritas al canal, pero puede ser que no aparezcas porque este vídeo lo publicaremos más adelante. En cualquier caso, gracias por vuestra ayuda, porque le da sentido a esto y contribuye a que podamos hacer más vídeos. Gracias. Entonces esta planta es el carrizo, Fragmites australis, siempre el nombre científico, porque según el sitio le llamaremos de una manera o de otra. En catalán la llamamos traducido caña borde, porque no es la caña de ley, por decirlo de algún modo, que es la que se ve al fondo. ¿Y qué nos indica acerca del suelo? Pues que el suelo está equilibrado, está bien en cuanto a nutrientes, actividad biológica, pero tiene un problema. Y es que está sujeto a hidromorfismos. Quiere decir que el agua afecta a la evolución del suelo, o bien ocupa los espacios de aire que necesitan los microorganismos del suelo para respirar y que necesitan los procesos químicos del suelo, o bien sencillamente inunda y desinunda y se seca, inunda y se seca. Es una muy buena planta por esto para retener partes del terreno en la cual tienes lexiviación o tienes pérdida de suelo, porque crecerá con rapidez y formará suelo. Y ella misma ya genera este suelo equilibrado. Cuando hacemos huerto, lo hemos explicado en otros vídeos en el canal, y esto es algo que también explicaba Jairo, de Entomopatía con Jairo, recomiendo mucho su canal, es este, abonaros, porque no tiene desperdicio. Pero lo decía, dice, es que cuando tú haces un huerto creas un desequilibrio. Entonces, si vas a hacer huerto donde hay cañizo, buena señal. Y como extra en el vídeo, vamos a explicar la evolución en este punto, porque ves que aquí está saliendo, todo esto era cañizo, todo esto donde estoy yo ahora era cañizo, lo abrí con la desbozadora hace dos meses y hace tres semanas hice la última pasada. Y fíjate que aquí, aparte de que ha quedado en el suelo y hace un acolchado magnífico, es muy bueno, está saliendo zarza, está saliendo ortiga y está saliendo el propio cañizo otra vez. Bueno, esto ya te dice que este suelo está evolucionando. Por eso vamos a ver ahora cómo entre el cañizo se ha ido produciendo el efecto este de sucesión natural. Es decir, cuando equilibra el suelo, a pesar de que tenga condiciones adversas, como que aporta materia orgánica y lo va subiendo, crea condiciones para que los árboles aparezcan. La sucesión natural no la voy a explicar ahora, la explicamos en este vídeo, es un tema muy importante en permacultura y también en agricultura ecológica. Pero bueno, vamos a verlo. Y aquí lo que vemos es como en el carrizo aquí detrás, pero aquí en medio ahora han quitado algunos árboles, pero había una morera, habían otros. Empiezan a aparecer árboles entre el carrizo. Bueno, pues esto es la sucesión natural de comunidades vegetales. Están cooperando el carrizo, está creando las condiciones de suelo equilibrado para que aparezcan el resto de plantas detrás. Y hasta aquí este vídeo, nos vemos en el próximo vídeo.